La mujer fue identificada como Francinelli Raigosa, oriunda de Río Prío, quien venía de Cerritos junto con un hombre no identificado. Al parecer perdió el control y chocó contra la baranda del puente. De esta manera la mujer que lo acompañaba salió expulsada y cayó desde el puente, quien falleció en el acto. El hombre fue llevado a un centro asistencial.